Diario de un profesor de L emprendedor. Página 2. ¿El coronavirus cambiará la enseñanza del L online? Sería totalmente inevitable no empezar esta segunda página del diario comentando todo lo que está sucediendo a fecha de marzo de 2020 a escala mundial y que tiene un nombre que se llama coronavirus que ha venido a afectar, a modificar todo lo que es nuestra vida desde el aspecto económico, con crisis, desde el aspecto social, la forma de relacionarnos con más personas, desde nuestro ocio y también pues por supuesto con nuestro trabajo. Parece ser que para muchos profesores de L que estaban trabajando hasta este momento en el mundo presencial, en sus academias, en sus centros de estudio, pues parece que acaban de descubrir que existe una modalidad de aprendizaje llamada online, que también es de enseñanza y están ahora descubriendo que pues se puede dar clases utilizando ciertas herramientas, no sin obviar un gran número de obstáculos que también están encontrando. Obstáculos que creo que se derivan más de lo que son las directrices del centro escolar, del centro educativo, ya que el sistema educativo al menos en España no está adaptado para enseñar online y ahí es donde sí que surgen muchos problemas aunque también es cierto que están apareciendo pues profesores que dicen que cómo enseñar presencialmente pues como en ningún lado, lo cual también estoy de acuerdo y respeto su punto de vista porque también hay muchas cosas positivas que la educación, que la enseñanza online pues nunca va a poder sustituir. Y esta página del diario, esta segunda página que voy a grabar así de sopetón, de repente pues vamos a hablar de, vamos a reflexionar sobre ciertas ideas y ciertas conclusiones que saco yo todavía en marzo, no sé cuánto durará esto, pero creo que estamos pues al menos dicen que en España vamos a alcanzar el pico a finales de este mes y a partir de aquí luego pues vamos a ir reduciendo y supongo que si somos optimistas, que lo somos, pues muchos de estos profesores luego volverán a sus aulas tradicionales y volverán con la vida de siempre. Y quiero reflexionar acerca de cómo va a trastocar porque creo que va a dejar cierta impronta, cierta huella en esto que llamamos y que supongo que muchos de vosotros que me estáis escuchando ya conocéis cómo es enseñar online. En primer lugar quiero hacer cita a una tertulia, hicimos una tertulia este mes sobre, bueno, pusimos el título de afectados, profesores afectados por el coronavirus, afectados entre comillas. Se entiende que no están contagiados, pero que sí que les ha afectado el cambio de paradigma a la hora de enseñar. Y en un principio estas tertulias somos uno de unos 20 profesores y cual fue la sorpresa cuando vimos que podíamos llegar hacia los 200 y tuvimos que modificar, hacer una retransmisión en directo por YouTube Live, pero bueno, fuimos muchos profesores. Sé que esto también se está derivando a un montonazo de eventos presenciales desde las grandes editoriales que, atención, por primera vez pues están empezando a contemplar de que esto de la enseñanza online existe. Y están proponiendo una serie de temas, de webinars, de ponencias, donde por primera vez pues se está reivindicando esto de enseñar online. Todavía, eso sí, desde una visión académica propia de un centro de estudios, con un programa curricular, con pues con ratios elevados, ¿no? Más propios digamos de, pues esto, de escuelas, de colegios, de universidades, que no tanto desde una visión del profesor en formato autónomo, que da clases por su cuenta, que se lo busca, o sea, busca a sus estudiantes, que tiene sus propias reglas, que bueno, que también tiene conocimiento de marketing, no debería tenerlo, de ventas, es decir, una serie de elementos pues que a pesar de haberse irrumpido, pues no se contemplan en estas macro webinars o al menos en el mundo académico de siempre. Aunque, como ya he dicho, hay que ser positivos y al menos la conclusión positiva que saco de ello es que por lo menos estamos empezando a que nos conozcan y que no estemos tan invisibles en todo este mundo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Las reflexiones que saco después de esta tertulia, esta macro tertulia y de pues varios tweets de profesores, que sí que es cierto que todo el mundo se ha volcado hacia pues compartir un montonazo de herramientas, contar las experiencias online, cómo están adaptando sus clases, es una serie de conclusiones. La primera es que la tecnología no lo es todo. Me atrevería a decir que el 80% de cosas que se están compartiendo ahora por las redes sociales y en cuanto a temas de tertulias y en cuanto a temas de, no sé, de dudas que se están planteando por las redes sociales, pues vienen o están relacionadas con la tecnología. El profesor del aula presencial se cree que esto de dar online, clases online, es una cuestión pues de utilizar muchas tics, de utilizar muchas aplicaciones, cuando yo nunca me cansaré de decirlo que para dar una clase online solamente con dos o tres herramientas ya tienes suficiente, que simplemente es buscar o al menos reflexionar sobre cómo antes interactuaban los estudiantes con este material, ya fuese pues tocándolo, ya fuese escondiendo, creando un vacío de información, ya fuese, no sé, conversando, escribiendo, lo que fuese y cómo podemos utilizar la tecnología para intentar replicar esta forma de interactuar o para buscar una nueva vía de interacción con este material ahora digital. Y está ahí. Eso es para que funciona la tecnología. Si queremos llenar las aulas con un montonazo de tics, de juguetitos, lo que al final acabamos perdiendo el foco, que es donde deberíamos que tenerlo siempre, es en el uso significativo, en la interacción, en el uso real de la lengua, en un contexto que ahora, pues mira, oye, se hace a partir de una sala de Skype o de Zoom, pero que no tendría que variar. Ese sería el foco y luego ver ahí cómo nos puede ayudar la tecnología. Y tenemos sobredosis de herramientas. También hay que ver la gran cantidad de herramientas que son similares las unas a las otras, que igual te cambian en dos, tres cositas, en dos, tres funciones, pero que siguen siendo las mismas de siempre. Así que la primera conclusión que saco es que la tecnología no lo es todo. La segunda conclusión que saco después de este webinar y de las cosas que he ido viendo por internet, es que carecemos de competencia digital. Y con competencia digital no me refiero, no sea tanto competencia digital docente como del alumno. ¿A qué me refiero con esto? No me refiero tanto a que creo que si me estás escuchando y has utilizado algún tipo de programa de videoconferencia en tus primeras clases, te habéis dado cuenta de que el alumno tiene poca idea de cómo funciona ese programa de videoconferencia, sino que siempre se dice que oye que las nuevas generaciones ya son nativos digitales y si no son inmigrantes digitales y que sabemos que utilizan la tecnología fuera del aula, no conciben digamos el mundo sin la tecnología, están habituados pues en su día a día a utilizar la tecnología para cuestiones de ocio, para comunicarse, para interactuar, pero una cosa es que sean nativos digitales y otra cosa es que sepan cómo adaptar esta competencia digital a una formación académica al aula. Ya te das cuenta de que los profesores todavía nos falta mucha idea de cómo llevar a cabo formación académica en el mundo digital y también a los alumnos, a pesar de que conocen un montonazo de herramientas, no saben cómo aplicarlas a su proceso de aprendizaje y es ahí cuando el profesor tendría que echar una mano, crear una experiencia de aprendizaje donde la tecnología pues ayudase o potenciase la competencia ya digital que lleva el alumno hacia la formación académica. Y la tercera conclusión que saco es el distanciamiento online, que creo que para aquellos profesores que no se quejan o que al menos se están quejando que por cuestiones o directrices de los centros escolares no se puede llevar una clase al mundo online, lo cual también añadiría aquí otra idea, un plus y es que no van a, o sea, en estas semanas que está durando, que al menos se está alargando este proceso, no van a aprender corriendo a cómo llevar una clase online. Esto es un proceso mucho más largo, es un proceso que debería llevar más tiempo y que no se preocupe la gente porque no hay que correr viendo que es una situación pues extraordinaria en la que de repente todo el mundo se ha tenido que poner pues las botas de profesor online y empezar a adaptar todo ello, que no se preocupen porque tienen que hacer lo que pueden hacer, que es un proceso mucho más largo, mucho más complejo y a partir de ahí pues deben adaptarse lo mejor que puedan a este nuevo medio. Y una de las cosas de las que se quejan es este distanciamiento online que no existe en el mundo presencial. Se quejan en el sentido no tanto que el alumno no esté cerca, que se pierda pues cierto en comunicación no verbal a partir de la webcam, sino más bien que ellos creen que el hecho de que el alumno pueda interactuar ahora fuera del horario de clase con mucha mayor facilidad gracias a la tecnología es lo que muchos profesores están cayendo en el error de poner más tareas, más deberes para fuera de clase cuando tendría que ser absolutamente lo mismo. Hay algunos incluso que conciben que esto de dar clases por un programa de videoconferencia no es exactamente una clase o que al menos el alumno no está allí del mismo modo que como si estuviese en una clase, que es como una versión adulcorada de una clase pues en plan B y que por lo tanto pues ya que está dentro de esta versión B pues vamos a ponerle realmente los deberes para que aprenda porque tiene que aprender y por eso pues se están empezando a plagar muchas de estas clases online sobre todo a partir de la utilización de LMS pues de deberes, deberes, deberes a los alumnos. Así que hay que tener un poco de cuidado con este distanciamiento online. Y ahora viene lo complicado y lo complicado son estas grandes cuestiones, dudas, quejas que tienen los profesores en cuanto a que las clases online pues no acaban de funcionar bien teniendo siempre en cuenta que estamos hablando de un parche temporal, de un momento pues que tiene un fin y que lo que se está haciendo ahora cuando esto termine pues se va a volver a la normalidad. Y entonces plantea una serie de cuestiones por las cuales este cambio pues de modalidad no funciona y en mi opinión creo que no es tanto un cambio de modalidad sino que lo que se necesita y no se ha hecho es un cambio de paradigma educativo. Por una parte tenemos las ratios. Los que trabajamos como profesores online normalmente trabajamos con clases particulares uno a uno o en ciertas modalidades pues como si fuese un mundo pues académico de academia con pocos alumnos, con cuatro o seis alumnos. Claro, cuando te viene gente que está dando clases en universidades a 50 alumnos, a 60 o incluso ya casi a 100 pues te das cuenta de que meter todos estos alumnos dentro de una misma clase es prácticamente imposible si lo que buscamos es interactuar o el uso significativo del lenguaje con una monitorización del profesor encima de su producción o encima de este proceso. A lo cual yo también pues me planteo de cómo se puede hacer esto en el mundo presencial. Una de las razones por la que yo me salté al mundo online fue porque estas clases que yo incluso con 10 alumnos encontraba masificadas, es decir, que no, que se veía como obstáculos el hecho de haber tantos alumnos en una misma clase yo no podía monitorizar y no me podía centrar en una personalización del aprendizaje ni tampoco en las dudas y en el proceso individual de cada estudiante pues imagínate cuando son 50, cuando son 100 ya incluso presencialmente en una clase. Esto yo creo que si se lo pregunto a muchos profesores ellos te dirían que prefieren ratios mucho más reducidos. El problema es que aquí pues interviene este centro escolar, esta academia o sea lo que sea donde se esté trabajando que tiene pues una serie de directrices y además también una serie de directrices económicas que como ya he comentado en muchos podcasts se basan en cuanto más alumnos quepan en una clase más dinero gana esa academia. Asimismo, tampoco hay que olvidar que todavía se sigue obviando y esto es una cosa que todavía no han quedado, no han acabado de cuajar en el mundo académico a pesar de que están descubriendo el boom de lo que es enseñar online como una alternativa, no han acabado de cuajar que existe un segmento enorme de alumnos que prefieren estudiar online y que no se les puede obviar y no se les puede obviar porque antes deberíamos reflexionar, deberíamos conocer por qué prefieren esta modalidad y mucho de este por qué se encuentra en una serie de características que tienen que ver con la flexibilidad, que tienen que ver con la personalización del aprendizaje que no se ven reflejadas en la enseñanza presencial y sobre todo en la enseñanza en contextos de ratios muy elevadas. Ya no lo digo solamente por una cuestión económica que esto te digo yo como empresario con un negocio que ahí hay dinero que no se puede obviar sino también por una cuestión ya de aprendizaje, una cuestión social, una cuestión de dar apoyo a ese gran segmento de estudiantes que están buscando algo diferente en sus clases, en su aprendizaje y están buscando un tipo de profesor que pueda ajustarse a sus necesidades que muchas veces pues acaban obstaculizándose o acaban trabándose cuando se ven dentro de un contexto de un centro educativo con unas directrices muy sólidas, muy rígidas, muy estrictas. Y esto también nos lleva a otra idea. La idea es la necesidad de profesionalizar la enseñanza del español como lengua extranjera online. Hay que empezar a crear formación de calidad desde todas estas instituciones que creo que tú y yo ya conocemos del mundo presencial de Lele, pues empezar a vincularlas, empezar a ajustarlas, modificarlas hacia este contexto nuevo que ya te he explicado de flexibilidad, de personalización del estudiante, interacción con la tecnología, a partir, digamos, de la conexión de internet dentro de esta enseñanza del español como lengua extranjera online. ¿Qué quiere decir esto? No solamente quiere decir que debamos, como te he comentado antes, que esto solamente es un segmentito, solamente es un trocito muy pequeño de todo esto que te estoy comentando, que viene a ser a la hora de limitar el uso de esas herramientas y empezar a concebir que no es cuestión de cuántos más mejor, sino de evaluar para qué realmente las necesitamos, sino empezar a dar una pequeña pincelada a lo que yo considero, y soy tan pesado con estos podcasts, y soy tan pesado en mi profesión, con esto cuando hago webinars, y es empezar a introducir pequeñas nociones de formación, de emprendedurismo y de negocios. Y si estas palabras te dan miedo y no te gusta verlas en el mundo de la educación, piensa que tienes que empezar a elaborar y hacer crecer una marca personal como docente. ¿Por qué comento esto? Porque muchos profesores han descubierto, y perdón con la palabra que voy a utilizar a continuación, han descubierto que sus empleos son una mierda. Se han visto en la calle, muchas empresas han hecho una limpieza al ver que no podían traspasar sus estudiantes al mundo online y continuar financiando la empresa, y directamente lo que han hecho ha sido todos para afuera. Y muchos profesores se han estado quejando en las redes sociales de que me han echado el trabajo, o fíjate esta empresa que aquí ha hecho un ERTE, o fíjate lo que sea, que mal los tratan, que nos han reducido las clases, y ahora no tengo dinero... Bueno, aquí la conclusión que yo saco no es la queja. Lo que saco la conclusión que debería sacar aquí un profesor es que hasta este momento, por si no lo sabías, has estado o te han estado alquilando tu tiempo de vida, tu tiempo como profesional en la enseñanza, en un lugar que es una mierda. Entonces, si te has quedado en la calle, no te quejes tanto de lo que ha hecho esa empresa, porque esa empresa ya era de por sí una mierda, lo más seguro, sino que empieza ahora a replantearte que quizá necesitas una marca personal como docente, a poder ser una marca personal online, que esté reflejado, para que cuando este tiempo de alquiler, que es lo que es un empleo por horas, que yo me he comido muchas horas, cuando este tiempo por alquiler de tu tiempo, que depende de esa empresa que te está alquilando, se termine, que está en el derecho, está en el derecho de terminar, tú por ti mismo tengas recursos para poder volver a recargar, a poner las cuatro patas de la mesa encima de tu profesión. Es decir, tienes que empezar a tomar responsabilidad de una vez, que cada vez los empleos van a ser más cortos, que ya sabemos que la gran mayoría de empresas de L, de academias, no son lugares donde construir tu futuro laboral, y que empieces a tomar un poquito más de responsabilidad, y empiezas a utilizar ahora que están empezando a surgir un montonazo de webinars de gente que tiene una marca personal como docente online, no solamente porque gane dinero con sus clases o porque viva de ello, sino que se están empezando a prestar experiencias de este tipo de personas totalmente altruistas, que comparten lo que saben, lo que ya han hecho, para que tú puedas hacer lo mismo. A lo cual yo me pregunto, ¿cuántos de los que me están escuchando van a acabar creando su marca profesional como docentes? Y para ir concluyendo esta segunda página del diario, la reflexión es, pues bueno, ver qué huella va a dejar todo este trastorno trastorno que muchos profesores están ahora viviendo con la enseñanza online, donde las redes sociales solamente están comentando cosas de enseñar online. Y creo en ese sentido que muchos van a tener que volver a sus trabajos normales una vez termine todo esto, pero con una diferencia y la diferencia es que van a volver sabiendo que existe esto que se llama enseñar online, estos entornos de enseñanza-aprendizaje totalmente nuevos, que si bien se pueden convertir, y eso espero mucho para ellos, pues en una tarea, en un pasatiempo quizá secundario, en su tarea como docente, con el fin de complementar, pues a nivel económico quizá su trabajo, o para empezar a ir rompiendo poco a poco en la enseñanza online, también te digo que para los que ya estaban en la cuerda floja antes, para aquellos a los que pues tenían un empleo de mierda y ahora están en la calle, sé que muchos se van a empezar a replantear, pues que quizá esto quizá es una nueva vía para empezar a rehacerse, para empezar a crear su propio proyecto docente, con sus propias reglas, con sus propios precios, con su propio programa curricular, con sus propios alumnos, con aquellos que les gusta dar clase, y en definitiva, pues creo que van a empezar a contemplar esto como muchos, como ya los contemplamos, de empezar a crecer poco a poco, de empezar a etiquetar algo que tanto miedo nos daba antes, que es la etiqueta de negocio, y sólo aquellos, como sucede en la actualidad, sólo aquellos que tengan una mentalidad emprendedora, que tengan una mentalidad de negocio, sabrán transformar estas horas, clases online, en un sistema que funcione, un sistema que les ofrezca el tiempo necesario, para que poco a poco, vayan lanzando su propio proyecto docente, dentro de un espacio que es enorme, que se llama internet, en el que caben un montonazo de ideas, de valor, de proyectos, que van más allá de dar clases, y con estas palabras, estimado profesor, o estimada profesora de L Online, termino esta segunda página, del diario, de un profesor de L emprendedor.